¿Qué es el programa de Empleo Temporal? 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 ¿Eso no ocasiona? En menor grado, pero sí es el mismo problema. Ahora, si hubiera una estrategia bien planificada para convencer a los productores a manejar eficientemente su ganado, como les reitero, como decía al principio, sería una actividad muy rentable. Lo difícil, y yo creo la base aquí está todo en la educación para la conservación. Si lográramos convencer a los campesinos, a los ejidatarios, a los ganaderos, de tener una carga animal inferior o la recomendada de acuerdo a su zona, creo que el daño fuera menor o mínimo. Como les comentaba al principio, vengo de una zona donde se manejan otro tipo de sistemas de pastoreo. Sin embargo, en el poco tiempo que tengo aquí, he visto que es una alternativa como fuente de proteína, pero no es la panacea, entonces, como la leucaena es un árbol, pues es de lento crecimiento al principio y luego tiene que tener algún manejo. En el caso de la reserva, estamos evitando un poco de dar apoyo en el sentido de que quieren combinar la leucaena con pastos exóticos. Y como dije al principio, los exóticos son amenazas para nosotros y no debemos de promover como Comisión Nacional. Desconozco ahorita cuáles hay, hay uno que le llaman gramilla, sin embargo, habría que ver su valor nutritivo y ver si realmente conviene el llanero. ¿Y cuáles crees que no deben? Ninguno que sea exótico como la estrella africana, el bermuda, el elefante, Tanzania, Taiwan, de ninguna manera. Como ANP, no debemos de promover la interflora ni fauna exótica, porque está comprobado que los daños que ocasionan obviamente con los nativos. Tendríamos que hacer ambas cosas. Primero convencer al ganadero a reducir su carga animal y luego complementar las necesidades nutritivas con la leucaena. O sea, no verlo como un alimento, como una alimentación total, ¿sí? O sea, es parte de nada más. Es parte de, no podemos llenar nuestra selva baja de pura leucaena. Sin embargo, quien se dedica a esto le llama bancos de proteína. La proteína es cara. Si usted me pidiera hacerle una dieta balanceada para cualquier especie, bovinos, ovinos, mi principal limitante en el precio sería la proteína, porque la proteína es cara. Entonces, la alternativa de la leucaena es buena en el sentido de que se produce bien en esta región y es alta en proteína. Sin embargo, habría que complementarlo con un sistema integral de una baja carga animal, porque sería lo mismo. Ven que tienen, por ejemplo, mucha leucaena y van a querer tener más vacas. Y no va a ser suficiente, o sea, el consumo, el consumo de las vacas es mucho mayor a la producción de biomasa que se tenga. Entonces, como ahorita, si ven que está lloviendo muy bien, mucha gente quiere comprar becerros y meterlos al agostero porque está bien. Pero cuando se viene la seca, tienen que acarrear agua, tienen que comprar pacas, tienen que, se acaban sus camionetas en llevar agua. Y si hacemos cuentas, doctor, les pongo veces ejercicios cuando les doy pláticas y salen perdiendo mucho más que lo que le inviertan. Digo, mejor métanlo al banco o no tengan animales porque pierden más. Sin embargo, si se pone el banco, si se va a estimular o se va a promover la siembra de la leucaena, se debería a la par con la concientización del productor de que el agostadero que tiene, la superficie que tiene, más la leucaena debe tener un porcentaje o un número de animales adecuado, una carga de animales adecuada. No porque se tenga leucaena vamos a incrementar el número de animales. El tener la leucaena, por ejemplo, y con una buena carga animal, se nos va a reflejar en mayor porcentaje de vacas preñadas, mejor condición corporal, mejor peso al destete, mayor producción de leche para los becerros, por ende, mayor peso del becerro a la venta. Mejorar el manejo. O sea, la leucaena como parte del manejo, no como la panacea.